En el Congreso un exhorto al Gobernador que incluía la petición de rectificación de actas de nacimiento y ante la insistencia ciudadana, fundada y sobre todo motivada, hemos logrado que el Gobernador atendiera la petición. También hago extensivo el agradecimiento a los diputados y diputadas que se sumaron y apoyaron esta iniciativa, este exhorto. Y bueno, que los invito a seguir luchando por la familia y los valores. Ya este es un proceso que no solo se da en el Estado de Chihuahua, sino que debe replicarse a nivel nacional, ya que desde el mes de febrero se conceden facultades al Congreso Federal para legislar en temas de registro civil.